Cansados y asustados llegan a la frontera con Polonia escapando de la guerra. Allí les espera la ayuda de tantos, pero en ocasiones también están quienes quieren aprovecharse de su vulnerabilidad. Este voluntario dice que vieron cómo tres hombres intentaban meter a unas mujeres dentro de una camioneta. No sabía al 100% si era para tráfico sexual, pero que cuando se acercaron los hombres se pusieron nerviosos y se fueron. Los países vecinos a Ucrania intentan responder lo mejor posible a esta emergencia humanitaria. Aunque no siempre es suficiente y quienes trafican con personas pretenden hacer su negocio. Por eso hay voluntarios que coordinan ellos mismos los viajes a los países del destino. Nos enteramos de que había muchas mafias y todas esas cosas, entonces nosotros empezamos a coordinar lo que son los viajes para España. O dan indicaciones a las mujeres para que estén alerta y hagan un viaje seguro. Les digo que les pidan el DNI y el número de matrícula y solo si tienes toda esa información de la persona que te va a llevar, deberías montarte. Una cooperación que se agradece. Me sentí segura en la frontera, dice esta refugiada. Como Antonio, un conductor que lleva a 60 personas desde Chemichil hasta Lisboa, en Portugal. La policía registró su pasaporte, su licencia de conducir y también los datos del coche. Y no solo eso. La policía me preguntó también el itinerario, la ruta que iba a seguir, las paradas que tengo previstas en Polonia, Alemania, Francia, España, hasta llegar a Portugal. Antonio también asegura que estará encantado de mostrar esos documentos a las autoridades y policías que lo requieran. Porque es una manera efectiva de que estas mujeres y niños que huyen de Ucrania puedan llegar sanos y salvos a su destino y sin caer en manos de las mafias. Gracias. 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 Gracias.